John Jairo Bodmer continúa como técnico de Atlético Nacional después de la derrota en Cali ante el conjunto Azucarero. El verde ahora está en Paraguay. Debuta el miércoles ante Nacional de ese país por Copa Libertadores de América. Este año la expectativa es distinta con Nacional en la Copa Libertadores. El equipo más ganador del país llegó a Paraguay para debutar en el torneo continental, pero el ambiente no es el mismo de antes. John Jairo Bodmer llegará al partido ante Nacional de Paraguay con un rendimiento inferior al 50% y con una actitud de poca autocrítica ante la situación que vive el equipo. Yo vi que el grupo hizo un gran partido. Seguramente será para polemizar, pero los números no mienten. Para el técnico bogotano, Nacional ha crecido desde su llegada, pero futbolísticamente la realidad es otra. Con Bodmer, el cuadro verde tiene más derrotas que victorias en el acumulado. El último encuentro lo perdió ante Cali. Fuimos al frente, 20 remates de esos 25 directos a puerta, no sé, 20, 22 centros al área. Nacional debutará este miércoles en Copa Libertadores de América en Asunción de Paraguay. El IS, o Colpensiones, le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 366 5555, 366 5555. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.